Herrera, que hizo una muy buena carrera, lamentablemente tuvo un problema en Francia, pero vamos a ver aquí en Spa, porque estamos en otro capítulo, a boro de su Williams, haciendo la vuelta de reconocimiento, ver cómo están las condiciones de pista, ver cómo, si su auto está puesta en punto correctamente, así que vamos a ver cómo viene el piloto más joven de toda la parrilla, de este Blink de Grid, 12 años, de verdad que tiene demasiado talento, vamos a ver cómo le va a este piloto. Es así mismo es, ya vemos algunos de los pilotos que están ya comenzando a poner sus máquinas, y como tú decías, estas primeras vueltas de los pilotos básicamente es para el setting, para ver cómo está su auto, dónde deben frenar, cómo está la adherencia del circuito, qué más puedo conseguir en cada una de las vueltas que puedo dar, y hacia dónde debo atacar, dónde debo yo ir al final de los 18 minutos de clasificación, buscando entonces la mejor salida. Esta parte del circuito, esta parte del circuito que vamos a ver en pocos momentos, son de las partes interesantes, un circuito donde es muy demandante para el piloto, es muy demandante por la aceleración, una pista bastante rápida. Esta subida, esta subida es la que muchas personas, ay, 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 esta es la subida que muchas personas, entre los arbustos, 320 kilómetros aproximadamente, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 328 kilómetros por hora, lo que estamos viendo ahí, y ya estamos con Edgar Herrera que estamos a bordo, justamente montado, montado con Edgar Herrera, que nos está paseando a 300 kilómetros por hora por el circuito de Spa-Francorchamps. Así es, buen sector número uno, vamos a ver si puede mejorar tiempo, vamos a ver cómo se prepara el equipo de Williams, y tú sabes que en esta pista no es tan importante, bueno, claro, es importante la pole, pero una pole no significa una victoria como lo sería Mónaco, que el que tiene la pole tiene una gran ventaja, ya que en esa segunda curva, que es la air rush, y esa gran recta, ayuda mucho a los pilotos de detrás para tomar el rebufo, y de verdad que no es, diríamos, el hombre de la pole el que se podría llevar la victoria. Vamos a ver que ahora Edgar Herrera está siendo un sector número dos demorado, pintando ahí el tiempo, bueno, vamos a ver el Williams cómo viene, ahora en el sector número tres, uy, le quitan el tiempo, bueno, ahora Edgar Herrera, a ver cuál es el piloto que está también fuera de pista, me parece que es Gabriel Tapia, que está rodando también en el Gran Premio de Bélgica, vemos el tiempo de Edgar Herrera, es de 1, 142.570, muy buen tiempo, ¿no?, el primer tiempo que se coloca, y ahora se va a aguardar y ver cómo puede mejorar su tiempo, ahí está, Manuel Abreu, Manuel Abreu se coloca en la primera posición, 1, 41.738, gran tiempo. Así mismo es, vamos, vamos, estamos a poco otra vez de Edgar Herrera, y me gustaría, me gustaría que los muchachos de sonido veamos, se pongan en el auto y vamos a ver cómo pasan los cambios, y vamos nosotros a callarnos un poquito para ver cómo se desarrolla Edgar Herrera justamente ahora en el paso de la pista. En este caso, nos vamos con Manuel Abreu. 12 minutos los que restan, 12 minutos restan de clasificación y tenemos a Manuel Abreu. ¡Gracias! 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 Hermoso, cual sinfonía la que estamos viviendo Ey Eric, hermoso lo que estamos viviendo Este sonido impresionante de esta Fórmula 1 En este ring de gris gracias al Banco Popular Y vamos a decir que en los primeros 10 minutos En los primeros 10 minutos de 18 de clasificación Los primeros 18 de clasificación Tenemos a Manuel Abreu en la primera posición Manuel Abreu con un tiempo de 1.41.73 Así es, Carlos Abreu en la segunda posición Con 1.42.1.23 Jeremy Fernández en la tercera posición Con 1.42.41 Jeremy Fernández La cuarta posición para Elías Herrera En la cuarta posición 1.42.1.70 A Mauri Ortega con tiempo de 1.43.04 Diego Lira en la sexta 1.44.1.74 Giancarlo Sena 1.46.27 Y el último piloto con tiempo Luis Durán en la octava posición A bordo del Mercedes Benz 1.47.8.38 Con neumático blando Los ocho pilotos hasta el momento Así mismo es Y estamos ya faltando apenas A mitad de clasificación Unos nueve minutos Estamos cruzando el tiempo De los nueve minutos de clasificación Y sigue Manuel Abreu Vamos a ver que va a pasar Porque se mantienen Ahí vemos Alexander Iglesias Bien concentradito Está como esperando A ver si puede dar el golpe de escena Es bien concentradito A ver si está Aparentemente Ay ¿Qué pasó? Salió de competencia Iglesias Salió de competencia Iglesias Y se fueron a entrevistar allá Y fue un muro Pero mira Mira el cuadrado Está allí Ah pero no BAM Al muro Anda Al muro Se fueron al muro Mira y ahora Se logra colocar En la cuarta posición Juan Rodríguez Con un tiempo De 1'42'5'10' Vamos a ver Si mejora el tiempo De momento Manuel Abreu Rompiendo el crono Con 1'41'7'38' Oye casi Cuatro décimas Cuatro décimas A su hermano Carlos Abreu Y va a hacer Otra salida Colocó un neumático nuevo Ambos pilotos Al igual que también Jeremy Fernández Que ha hecho Un grandioso tiempo Muy cerca también De Carlos Abreu A tres décimas Hay pilotos Que están como guardándose Guardándose con los neumáticos Y están esperando Cuando transcurra Posiblemente Para dar dos o tres vueltas Y se están guardando Muchos pilotos Y esto Vamos a ver Que va a pasar Al transcurrir Cuando queden Pocos minutos Ya de clasificación Porque se están guardando Algunos de los pilotos Tenemos bandera amarilla En algunos de los sectores De la pista Sobre todo en el sector 2 Cambia rápidamente Algún despiste De uno de los pilotos Mientras tanto Mientras tanto Estamos viendo A Juan Rodríguez Que está justamente En clasificación El hombre del equipo Red Bull Propulsado por Honda A ver A ver A ver A ver Que va a pasar Con los tiempos Mientras tanto Está Carlos Abreu Un 70% Tornos más rápido 2% 41-4146-170-2017 Poniendo tarea Ace Sair Sair Y comienza A calcular Calculadora en mano Porque estaba poniendo Algunas tareitas Un muchacho Y eso que la clase No había empezado Demoledor, pero Demoledor vino ahora su hermano, Carlos Abreu, rompiendo el crono, 1-41-5-0-4, wow, wow, Diego, bueno, qué buena piña se viene por ahí. 41-5-0-4 para Carlos Abreu Hueve, dejó a su hermano atrás con 41-6-75, ahí también viene volando Jeremy Fernández con tiempo de 1-41-96, estas últimas vueltas serán de brinco y espanto, estos últimos 5 minutos, 5 minutos para terminar esta clasificación en esta tarde acá en el Spa-Francorchamps, vamos a ver qué va a pasar, porque yo creo, uy, pero ¿para dónde va Sánchez? Por Dios, ¿para dónde va? Por ahí no, no, de contento, se pasó de contento, se pasó de contento, Marco Sánchez se pasó de contento, se puso en la cuarta posición ahora también con 1-42-078, ha sido muy consistente Nico en el día de hoy, muy consistente, buenas estrategias y vamos a ver también con cuál estrategia viene en este gran premio, mientras tanto estamos a bordo de Marco Sánchez, tratando de hacer vueltas rápidas, en la curva número 1 se pasó de contento y va a tener que abandonar, y ahora Juan Rodríguez, que viene ahora a por la vuelta rápida, ahí está, empieza el crono. ¿Y dónde está el campeón, Gary? Bueno, el campeón está apagado en el fin de semana, Gabriel Tapia en la posición número 15, no ha salido a hacer tiempo, no sé qué le pasa, ahora mismo está en pista, haciendo su vuelta a reconocimiento, vamos a ver, vamos a ver qué le depara en el futuro a ese gran piloto, y tenemos ahí a la cuchara, atención con la cuchara, en el sector número 1, y rápido, rápido que viene, a ver si puede mejorar el sector número 1 con el piloto Carlos Abreu. Juan Rodríguez. No, mejor, pero cerca, cerca 73 milésimas, 71 milésimas. Uy, cerquitica de Manuel, cerquitica de Manuel, muy cerca de Manuel, en el tiempo de Manuel, que estaría segundo, Manuel Abreu. Vamos a ver, vamos a ver, porque viene en el segundo sector, la cuchara, viene en el segundo sector, Juan Rodríguez, el hombre del Red Bull, a ver, a ver, a ver, a ver si puede conseguir mejorar su tiempo, y bajar el tiempo en el segundo sector, son tres sectores, puede fallar en uno, pero si mejoras en dos, entonces podría conseguir la posición privilegiada de largada. Por supuesto, y es que también la puesta a punto de los autos juegan un papel muy importante, mencionaba, mencionaba anteriormente, que es un 60% de rectas, sector 1 y sector 3, son muchas rectas, así que vamos a ver cómo los pilotos deciden si irse por las curvas o por la velocidad punta. Aquí Juan Rodríguez tratando de mejorar su tiempo personal, está un poquito lejos ahora de Carlos Abreu. Así mismo es, así mismo es, vamos a ver, vamos a ver, porque ya le faltan pocas curvas izquierda y derecha para seguir, para conseguir, no creo que ya vaya a llegar a la posición de largada, a la pole position, no creo que vaya a llegar a esta posición, el piloto Juan Rodríguez, que vemos que termina, culmina su vuelta en la cuarta posición. Así es, muy buena por parte de Juan Rodríguez, la cuchara que se coloca ahora en la cuarta posición, le faltan dos minutos con 30 segundos para que termine la quali, aquí en el gran premio de Spa-Francorchamps en Bélgica, una carrera mítica del calendario de la Fórmula 1, ahí vemos cómo Luis Durán también hacía tiempo, y ahora Jason Alcántara haciendo su vuelta de reconocimiento y Tapia también calentando los neumáticos para tratar de romper el crono. Mientras tanto, las posiciones repasando, tenemos a Carlos Abreu en la primera posición. Manuel Abreu en la segunda posición. Jeremy Fernández desde La Vega, señores, en la tercera posición. Juan Rodríguez, Juan Rodríguez en la cuarta. Nico en la quinta. El señor, el piloto José Espinosa, sexta posición. El bicampeón Marco Sánchez en la número 7. Égder Elías Herrera en la 8. Amaury, el élite Ortega en la número 9. Carlos García, 10. Diego Lira, número 11. 12 para Luis Durán. Joemil Cruz en la 13. Giancarlo Sena, posición 14. Gabriel, el pomposo Tapia en la número 15. Y tenemos 16, que está fuera en estos momentos. Todos los que vamos a mencionar están fuera. Alexander Iglesias, Jason Alcántara, Dangel Sepúlveda, Carlos Evoiter y Ian González. Sí, Jason Alcántara y Sepúlveda aún no han colocado tiempo. Están todavía en competencia. Tienen el chance. Incluso Alcántara lo está intentando. Vamos a ver si puede poner un buen tiempo. No, 1'46", 4'83". No es suficiente para estar en el top 10. Y aquí tenemos al campeón nacional Tapia, tratando de romper el crono. Va por el sector número 1, mejorando su tiempo personal. No mejora el de Carlos Abreu, que momentáneamente tiene la pole position. Y falta muy poco ya para dar inicio a este gran premio, Diego. Saldrían en estos momentos la pareja de los hermanos Abreu. Saldría 1'2". Saldrían 1'2 en el momento de la largada. Mientras tanto, sea el equipo Alpine o Alpine, serían los que estarán en la salida. Si no, mejor el tiempo. Restan 23 segundos para terminar esta clasificación. 23 segundos, 18 segundos para terminar la clasificación. Así es. Vamos a ver cuál va a salir en la pole position momentáneamente. Tiene a Abreu y Tapia que lo intenta arrebatar el tiempo. Vamos a ver. Ya está en el sector número 3. Ya está en el sector número 3. Bajando tiempo, bajando tiempo. Vamos a ver Tapia cómo se coloca, cómo se coloca. Ahí está, ahí está. No, no lo logró, no lo logró. Muy cerca, muy cerca. Se coloca en la tercera posición. El campeón nacional Gabriel Tapia en esta ocasión. Excelente, excelente. Y ya se termina la quali. Y aunque hay algunos pilotos que pueden hacer un intento más. Y es que Carlos Abreu pintó de morado el sector número 1. Manuel Abreu el sector número 2. Y Gigi Alcántara, el avioncito, el número 3. Y ay, ay, oh, oh. El demoledor Manuel Abreu pintando de morado el sector número 2. Viene más rápido que su hermano. Cuidadito, porque puede salir en la pole position. Ahí está. En la última curva. Vamos a ver, ahí está. Lo tiene cerca, cerca, cerca. No. ¡Ahí sí! ¡Ahí está! El pole man. Manuel Abreu desbaratando el crono en el Gran Premio de Spa. El golpe de cena, como mencionaba, para Manuel Abreu. Golpe de cena para Manuel Abreu. Justamente en la última vuelta. En la última vuelta, cuando se acaba el último segundo. Manuel Abreu, primera posición. Ay, 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 ay Seis milésimas de segundo Señores, increíble Fuerte el aplauso para el hombre De la Paul, Carlos Abreu Carlos Abreu, Manuel Abreu, Gabriel Dap Hasta el momento Los tres, los tres que han terminado Que han cruzado su vuelta, le falta una vuelta a Manuel No, ya terminó Ya terminó, ya terminó Nicolás Mañones Así va a terminar la clasificación Ahí está, Manuel Abreu Le falta una vuelta a Manuel Cuidadito que le falta una vuelta a Manuel Vamos a ver si El camarógrafo nos puede llevar a la acción Ay Cuadra, le falta una vuelta a Manuel Ahí está, no mejoro sector 1 A ver, a ver A ver, a ver, a ver Porque le falta una vuelta a Manuel Nervios de punta Abandonó, abandonó la vuelta A ver, a ver, a ver Porque se termina, se termina, se termina Se termina el tiempo de clasificación Se termina el tiempo de clasificación Y nosotros contentísimo Uy No, no, ese tiempo de Carlos Abreu Ese tiempo de Carlos, sí Claro Pero ya, está bueno, Carlos Ya, un saborcito Tranquilo Un saborcito, está bueno ya, Carlos Ahí está el hombre de la pole Carlos Abreu Seguido de Manuel Abreu Que va a salir en la segunda posición Los Alpín Así que vamos a ver también Cómo es la estrategia de equipo ahora Porque se puede defender Ya Manuel Abreu picó por delante En el campeonato Manuel Abreu picó por delante En el campeonato Hay que llevar al Pín En el campeonato ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Tú crees que no? Hay Pín, hay Pín Al fondo de la recta ¿Quién, quién, 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 quién? ¿Quién será el que doblará en la primera posición? ¿Quién doblará en la primera posición? Bueno, bueno Vamos a pasar con el hombre de la pole El señor Carlos Abreu Está nuestro compañero Avelino Sí, señor Desde el simulador aquí con Carlos Abreu Pole Position para ti Junto a tu hermano En la primera línea de parrilla Feliz, contento Realmente Para mí es un orgullo Y una felicidad Compartir la primera fila con mi hermano Y de verdad que yo comparto siempre sus éxitos Y él comparte siempre los míos Yo, vamos a darlo todo En la sexta posición Eder Herrera en la número 7 Cuidadito con Eder ahí José Espinosa Posición número 8 Marco Sánchez En la número 9 Amaury Ortega Posición número 10 Carlos García Posición número 11 Desde Punta Cana En la 12 Jason J.J. El avioncito Alcántara Joe Emil Cruz Posición número 13 Diego El Tocayo Dieguito Lira En la 14 Durán Luis En la número 15 Piloto Giancarlo Sena Posición número 16 El prototipo Alexander Iglesias Número 17 Dangel Sepúlveda Dos Excepto Eder Elías De los primeros 10 Los primeros 10 Solamente Eder Elías Está con neumático intermedio Cuidadito con la estrategia de Eder Elías Porque Carlos García Está en la 11 También con neumáticos intermedio Claro Y también Yo Emil Cruz Lira Luis Durán Y Giancarlo Sena Con neumático medio Ya estamos en la vuelta de formación Van a ser 22 vueltas De pura adrenalina Y pura emoción Aquí en el Blink De Grid Agradecer por supuesto Al Banco Popular Blink Esports Señores Y por supuesto A GP Esports Por traernos este Majestuoso evento Y ya estamos en el último sector Y ya se van a colocar Los titanes Ay, ay, ay Ay, ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuidadito Porque ni siquiera hemos empezado ¿Qué es lo que está pasando? La vuelta de formación ¿Qué es lo que pasa? Ey, busqué la pastilla La pastillita Lo estoy diciendo La presión La presión Ya Bobadilla me entregó La pastillita de la presión Porque lo que viene es grande 22 vueltas 22 vueltas De mucha adrenalina Se están formando Estarán saliendo desde cero Desde cero Los 20 autos Estarán en formación En formación Los 20 autos Con una alargada Con una curva Hacia la derecha Casi una U hacia la derecha Y de ahí para adelante A draguear Pedal contra metal A ver, a ver, a ver A ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por ahí viene Se encienden, se encienden Se apagan las luces Se apagan las luces Se encienden las emociones Se apagan las luces Se encienden las emociones Viene verde Pandera verde En este caso Se apaga el semáforo A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Quién dobla? ¿Quién dobla? ¿Quién dobla? Uh, uh Se le quiere meter por dentro El Ferrari Atención, atención Con Gabriel Tapia Atención Con Tamio por dentro Atención Con Tamio por dentro En paralelo En paralelo al Piri Atención, atención Atención, atención Atención, atención Atención Pasa Manuel Abreu Atención con Gabriel Atención con Gabriel por dentro Atención con Gabriel por dentro En la aceleración Atención, atención Atención por fuera Que viene Gabriel Casi se va el toque Casi se va el toque Lo prueba, lo prueba Ay, 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 ay Pasa, 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 pasa Gabriel Tapia A la segunda posición Movimiento de Gabriel Tapia Oh, por Dios Carlos Uy, aquí problemas Un Aston Martins Es Nicolás Mañón Ahí Hace un spin Lamentablemente Y, oye Por suerte Carlos Abreu Tuvo un toque ahí, ¿no? Pero no le afectó A su monoplaza Así que va a poder recuperarse En la carrera Qué gran inicio Del piloto Manuel Abreu El demoledor Como ya lo tengo podado Porque está Demoliendo a sus adversarios En la tarde de hoy Así decía yo Que había que tener cuidado Con la salida Con Gabriel Tapia Desde la tercera posición Aprovechó Se colocó Cogió el centro del circuito Y va a tener ahora Va a tener Gabriel Tapia Va a tener Gabriel Tapia El acoso Y va a tener ahí La presión de Carlos Abreu Mientras tanto Lindo en persecución Gabriel Tapia Sobre Manuel 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 Abreu Y a ver A ver A ver A ver A ver Porque se ha quedado Como estático Edgar Elías Recordar Que tiene un neumático Intermedio Que necesita un poquito Más de tiempo Para calentar los neumáticos Este jovencito De apenas 12 años Hay que destacar también Manuel Abreu Tiene 16 Tiene 16 Muy joven Muy joven A ver A ver Que están tomando Todas las partes del circuito Aquí en Spa Franco Ya marcó la primera vuelta Ya marcó la primera vuelta rápida Manuel Abreu Ya que se va a activar Manuel Abreu Desde la número 10 Y ya se encuentra en la posición Número 6 Edre Herrera Con daños en su front Wind Va a tener que entrar a boxes Pero no es tanto O sea Que puede mantenerlo ahí Y aquí viene Juan Rodríguez Sobre Marco Sánchez Que también tiene daños En su monoplaza A ver A ver A ver Porque problemas En la parte delantera Del auto De Este Ay 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 Tienpaso Ahora Tienpaso 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 Para Gabriel Tapia Entra Entra aquí Uy Entró Marco Sánchez Entró el PIX Entró Marco Sánchez PIX A ver A ver A ver Entró Marco Sánchez El PIX Tenía daños Ay 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 Y pasa A ver A ver A ver Porque sigue 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 Presión 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 ¿Y qué pasó? Mario Ortiga Piloto que se llevó A la segunda posición En la carrera pasada Ahora sale de competencia Y tenemos Virtual Safety Car En pista Que es Diego Perdón Gary Que es Virtual Safety Car Para que la gente Que está aquí entienda Lo que es un Virtual Safety Car Es lo mismo Que un Safety Car Pero virtual Y se imaginan Que hay un auto delante Y debe de mantener La delta Como se le coloca En el volante No pueden adelantar Y no pueden Por supuesto Acelerar Hasta que Se reanude Otra vez La carrera Y oye Lamentable Para Ortega Que venía Con un muy buen ritmo De carrera Salía desde la número 10 Se colocaba en la 6 Y venía Con un ritmo Extraordinario Al final Sale de competencia Y vamos a ver Que sucede En lo adelante Nadie va a entrar Entrar alguien A PIX No Este Virtual Safety Car No es bueno Que entren Porque Se quita O sea Se quita en una vuelta O menos O sea Que no es Recomendable Entrar a los boxes Así mismo es Mientras tanto Manuel Abreu Primero Gabriel Tapia Segundo Carlos Abreu Tercero Jeremy Fernández Es cuarto José Espinoza En la quinta posición Y Ter Herrera En la posición Número 6 Carlos García 7 Luis Durán 8 Ian González Uy buena Buena Ian González Que vino desde atrás Ian González Está en la posición Número 9 Juan Rodríguez En la posición Número 10 Mira Y Sepúlveda También Que salía En la posición Número 17 Ahora se encuentra En la once Con neumático blando Y tiene buen ritmo De carrera Ahora mismo Está rodando 1.48 Más rápido Que Ian González Viene verde Se reanuda La competencia Bandera verde A ver Manuel Abreu En la primera posición Gabriel Tapia Desde la segunda posición Gabriel Tapia En la segunda posición El hombre del Ferrari Atacando El hombre del Alpini Mientras tanto Viene presión Viene presión Viene presión De Carlos García Sobre Héctor Herrera Viene presión Un poquito dolido El Williams Desde Herrera Por dentro Por dentro En la curva Y pasa 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 Carlos García Sobre Héctor Herrera Que elegante movimiento Del hombre de Punta Cana Carlos García Y también le agregan Tiempo en penalidad Al piloto Sena Ya tiene 3 segundos Y es el primero En penalidad Aquí tenemos A Tapia Con el cuchillo En la boca Modo bestia En persecución De por supuesto El demoledor Manuel Abreu A ver si puede aguantarlo Que viene muy rápido ¿No? Tapia Ahora mismo Va con un ritmo De carrera Muy similar Al de Manuel Abreu Están 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 en ritmo Están en ritmo Ambos pilotos Viene persecución De Ian González Sobre Juan Rodríguez A ver A ver A ver El hombre Del Alfa Tauri Sobre el Red Bull Viene 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 Presión Viene Presión Atención Atención Cuidadito 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 Con Ian González Porque viene rápido Ian González A ver A ver Viene rápido Ian González Sobre Juan Rodríguez A ver A ver A ver Porque va a haber batalla En esta posición Mientras tanto Mientras tanto Uy Mientras tanto Manuel Abreu En la primera posición Gabriel Tapia Es segundo Carlos Abreu Carlos Abreu En la tercera Se acerca Gabriel Tapia Botón de pánico Encendido Para Manuel Abreu Porque viene este Condere Es habilitado Cuidadito Vamos a ver Pero uy Salió muy bien Traccionado Manuel Abreu Que depara en el futuro En esta recta Para el hombre De Ferrari Diego A ver A ver A ver Porque viene con todo Viene con todo El ataque El ataque El ataque Del Ferrari Sobre el Alpini A ver A ver A ver A ver Porque viene con todo Viene con todo 328 kilómetros por hora Al fondo Al fondo Cuando hacen curvas Y a la derecha Viene izquierda Viene 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 Apenas dos décimas De segundo Se para Y al primero Del segundo Hay cinco vueltas De competición Desde la tercera posición Intentando Carlos Abreu Comenzar A bajar Los tiempos Hace unos tiempecitos Un poquito más rápido Vamos a ver Que va a pasar Porque viene 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 Presión Les decía yo Que esta carrera Esta carrera Mientras tanto Allá, ahí, allá, ahí, allá, ahí, allá, ahí, allá, ahí, 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 Juan Rodríguez sobre Écder Herrera Intentona de Écder sobre Juan Rodríguez Y viene Ian González Ahora Ian González sobre Écder Herrera Ian González sobre Écder Herrera ¡Venga, ve, 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 ve! ¡Uy! ¡Ahí! ¡Ahí, ya, 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 ya! Pasa, 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 pasa Ian González a la posición número 8 sobre Écder Herrera Excelente el piloto Ian González Está teniendo un ritmo de carrera extraordinario Ya estamos en la vuelta número 5 de 22. Gran adrenalina que se está sintiendo aquí en Álvaro Mall. Uy, le agregan tres segundos en penalidad al piloto RR. Cuidadito porque Tapia ahora está muy cerca. Cuidadito, cuidadito. Carl Abreu que está sufriendo esto como nunca. Vamos a ver cómo se defiende Manuel Abreu de este señor. El campeón nacional actual, Gabriel Tapia. Atención porque ahora tendrá TRS habilitado. Dos décimas la diferencia. Vamos a ver, vamos a ver al fondo, al fondo, al fondo. Con presión, presión, presión. Porque viene con el DRS el piloto Gabriel Tapia. A ver, a ver, se cuida bastante bien a Abreu. Se cuidó muy bien a Abreu. Se le puso corriendo, se puso ancho. Penalidad para Dangl Sepúlveda. Mientras tanto, a ver, a ver, a ver. Porque viene, viene con el DRS. Viene, viene, aceleración. 312, 312. Lo busca, lo busca. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pasa, pasa, 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 Gabriel Tapia! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pasa, pasa, Manuel Abreu en la primera posición! ¡Le devolvió el favor el pequeño de los Abreu a Gabriel Tapia! ¡Se acerca! ¡Están en otra liga! ¡Están a otro nivel! ¡Cuidadito con Juan Espinosa que se acerca sobre Carlos Abreu, eh! Atención con Espinosa que se acerca desde la cuarta posición sobre Carlos Abreu Viene bajando los tiempos Viene bajando los tiempos José Espinosa Viene en modo bestia Cuidado porque está haciendo buenos sectores Más rápido que Carlos Abreu Vamos a ver si puede mejorar el sector número 2 Para poder ampliar el gap Y es que Tapia y Abreu están en otra galaxia Increíble lo que están haciendo los pilotos de adelante También destacar el gran trabajo que está haciendo Carlos García Salía desde la número 10 y ahora está en la sexta posición Piloto que vino desde Punta Cana a demostrar sus habilidades en este Blink the Grid Aquí está el piloto del pueblo sobre Marcos Sánchez Por la interior pero también se defiende Rueda con rueda, pedal contra el metal Uy, sector número 2, bandera amarilla, se salía ahí Iglesias Se salía Iglesias ahí y va a perder posiciones Time penalty que le agregan a Giancarlo Sena Y ya son 6 segundos Está comprando barato Sena Está comprando barato Sena Atención eh, atención con Tapia que está muy cerca ahora Del piloto Manuel Abreu Viene, 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 viene Están, 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 pedal contra metal Mientras tanto es Carlos Boiter Presión sobre Marcos Sánchez Boiter sobre Marcos Sánchez A ver, a ver, a ver, a ver Y ya en la aceleración Ay, autor, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sánchez, Giancarlo Sena, luego de tomar esos segundos de penalty Salía ahí de pista y también le agregan 3 segundos al piloto Alexander Iglesias Y oh, oh, botón de pánico encendido para Carlos Abreu Porque tiene a este señor aquí detrás Y es José Espinosa Que va muy rápido en los dos primeros sectores Te decía que venía volando justamente José Espinosa sobre Carlos Abreu A ver, a ver, a ver Viene, viene, viene José Espinosa sobre Carlos Abreu A ver, a ver Viene, viene con el DRS A ver cuando entre con el DRS Viene, viene, viene la presión Ay, se acerca Presión, presión, presión para los hermanos Abreu Presión del Ferrari Presión, 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 presión De Espinosa el hombre del Williams Williams, Ferrari presionando los alpini A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Si viene, viene con todo, viene con todo Le va a coger la cuerda, le va a coger la cuerda Se pone un poquito ancho, se pone un poquito ancho en la... Carlos Abreu Se le movió, se le movió, se le movió Se le movió en la parte frontal A ver, a ver, a ver, a ver Intenta, 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 intenta Aceleración al máximo Pasa, pasa, pasa Ay, 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 ay Le devolvió el favor, le devolvió el favor, le devolvió el favor Le cerró muy bien el piloto Carlos Abreu Atención, 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 atención Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cometió un error ahí, eh Manuel Abreu y Gabriel Tapia ¿Y dónde está Manuel Abreu? Se coloca en la primera posición En el Gran Premio de Bélgica ¿Pero qué pasó, eh? Entró a pick Ah, entró a pick Manuel Abreu entró a pick Inteligente Calma, que no pan del cúrico Inteligente, eh, inteligente Ahí a Carlos Abreu casi le daba un infarto Entró, entró, entró Tú hablas de Carlos Abreu Padre, ¿verdad? Carla, Carla Abreu Ah, ya, Carla Compartiendo con nosotros en el día de hoy Saludos para mi hermano Carlos Abreu Padre Es uno de los mejores cartitas de todos los tiempos De República Dominicana Bueno, ella me dice que sí con la cabeza Porque es así Señores, viene, 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 viene Presión, 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 presión de Espinosa Sobre Carlos Abreu Sobre Carlitos Abreu Mientras tanto se acerca Carlos Abreu También sobre el piloto Este, Gabriel Tapia Con las tres primeras posiciones ¡Hay lucha! ¡Hay batalla! ¡Hay batalla! E interesante ahora Gabriel Tapia Porque va a buscar hacerle un undercut Al piloto Abreu Así que atención Vamos a ver con qué estrategia Vienen los de Italia Los Ferrari Marco Sánchez Que está en la décima posición No tiene oportunidad Ahí de ayudar a su compañero de equipo De momento La vuelta rápida De pista la tiene El piloto pomposo Con uno Cuarenta y cinco Dos Gabriel Tapia subió mucho Los tiempos Vamos a ver Porque entró Entró Manuel Abreu Con neumáticos amarillos Neumáticos amarillos Para Abreu A ver, a ver, a ver, a ver Porque hizo los tiempos altos Pero también subieron los tiempos Comienzan a subir los tiempos Comienzan a sentir El desgaste de los neumáticos Apenas ocho vueltas Transcurridas En este circuito Y comienza a ver A ver Entran, entran Entran a la PIX A las ocho vueltas Comenzaron a entrar La PIX Entró Gabriel Tapia Entró Carlos Abreu Entró José Espinosa Allá, allá Y los tres punteros Los tres punteros entraron Atención con Manuel Abreu Vamos a ver Si le pasa por delante A Gabriel Tapia A ver si funciona El undercut Del piloto de Ferrari Está Manuel Abreu La recta principal Ahí está Se coloca así Delante totalmente De Gabriel Tapia Así que buena La estrategia Del demoledor Y viene por el interior Sí señor Lo tiene, lo tiene, lo tiene Rueda, rueda Pedal contra el metal El Air Rush Emociona al máximo La que se vive aquí En Agoramol Se va a caer Agoramol Porque el demoledor Manuel Abreu Ya toma la punta Cuidadito Porque también Debe de entrar Carlos García Y virtualmente El líder de carrera Es Manuel Abreu Vamos a ver Porque está Está, está, está Carlos García En la primera posición Carlos García primero Segundo para Manuel Abreu Tercero para Ian González Gabriel Tapia Está cuarto Carlos Abreu En la quinta posición José Espinosa Es seis Vamos a ver Qué va a pasar Hay pilotos que entraron Otros que no han entrado A ver el desgaste De los neumáticos A ver qué va a pasar Porque va a intentar Va a intentar Manuel Abreu Comenzar a conseguir Debe despegarse Debe agilizar El pase Sobre Carlos García Que no es tan fácil No es tan fácil Y mira O sea Manuel Abreu Hizo algo Extraordinario Pudo sacarle Seis segundos A Gabriel Tapia Y estaban Uno detrás del otro Al momento que Tapia Entraba Que entraba Manuel Abreu Eso fue un súper Overcome O sea que Oye Increíble La decisión De entrar a los boxes En ese momento Para la escudería De Alpine Que ha liderado La tarde completa Junto a su hermano Carlos Abreu Que se quieren llevar Todo en el día de hoy Definitivamente Así mismo es Ian González Desde la tercera posición Gabriel Tapia Viene volando Atención con Gabriel Porque está bajando Los tiempos Mientras tanto Bajando los tiempos Vertiginosamente La última vuelta Parece que cometió Un pequeño error Carlos Manuel Abreu Ya que tiene unos tiempos Bastante altos Mientras tanto Sigue bien Viene bien Viene bien Viene bien Viene bien Gabriel Tapia Desde la cuarta posición Igual que Carlos Abreu Vienen bien Estos pilotos Conjunto con José Espinosa A ver A ver A ver Porque viene la presión La presión de Gabriel Tapia Sobre Ian González Atención, atención Atención Presión, presión, presión Presión de Tapia Presión de Tapia El hombre del Ferrari Que a su vez Tiene la parte trasera Del auto Tiene la parte trasera A Carlos Abreu Que tiene que venir a presionar Tiene que venir a presionar A Carlos Abreu A Gabriel Tapia Que está presionando A Ian González Con neumático fresco Por supuesto Y tiene La soga en el cuello El piloto Tapia Uy le abrió Ahí está Buen rebase Por la interior Ahí está Se queda con él Se queda con el pero Señores Abreu tiene un gap De cuatro segundos Sobre Tapia Uy todavía está todavía Ian ahí Batallándose ¿No? Ahora con Carlos Abreu Yo pienso que Se la puso chiquita Para quedar aquí Sí Porque se abrió Mucho Es que Ian Tiene desgaste De neumático Tiene mucho desgaste Ay, ay, ay Se la puso chiquita Para quedar aquí Se la puso ahí Cómoda Vistas tantos Carlos García Sí Carlos García En la primera posición Manuel Abreu Segundo Gabriel Tapia En la tercera posición Carlos Abreu Está en la cuarta posición Presión, presión, presión Debe venir a atacar Debe presionar El piloto Carlos Abreu Sobre el piloto Gabriel Tapia Que a su vez Manuel Abreu Va a atacar Va a atacar Gabriel Abreu Perdón Manuel Abreu A Carlos García Debe comenzar a atacarlo Aunque Posiblemente Gery Está en modo conservación De neumáticos Claro, claro Es que tienen que hacerlo Definitivamente Todavía falta mitad De carrera Pero vemos que Tapia Viene con un ritmo De carrera superior Al piloto Que está en adelante Vamos a ver Atención, eh Porque ya está muy cerca De Manuel Abreu Y los dos Van con neumático Medio Uy Jason Alcantra El avioncito Con tres segundos De penalidad Le va a pasar factura Al final de la carrera Y ya entramos A la mitad De carrera Gabriel Tapia Bajando los tiempos Como te decía Que venía volando Gabriel Tapia Desde la tercera posición Vuelve Vuelve a hacer La vuelta rápida Vuelve a hacer La vuelta rápida Gabriel Tapia El hombre De el Ferrari Que viene con todo Viene con todo Uy 43% De desgaste Para Carlos García Mientras tanto Pegadito Pegadito Están estos dos Con el mismo neumático Creo Creo que Gabriel Tapia Está forzando Está forzando Vamos a ver Si puede pagar Rezando Para que den Dos o tres vueltas Llega un safety car Claro Yo creo que sí Creo que sí Que eso es lo que está haciendo Tratando de mantenerse La mayor posibilidad En pista Y de momento aquí Marco Sánchez Por la interior Sobre Jeremy Fernández Buen adelantamiento Del de Ferrari Wow Pasa 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 Marco Sánchez Sobre Jeremy Fernández Que viene con todo Atención No se va a quedar así Lo va a intentar Uy tuvo que levantar Levantar Para no ser el toque A Jeremy Fernández Sobre Marco Sánchez A ver a ver a ver A ver cuando tenga La zona de DRS Si tiene el macro Uy se le movió 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 Le dio un latigazo Con el volante El piloto Jeremy Fernández Que va todo Solito Se fue solito Jeremy Fernández Lamentable Para Jeremy Fernández Que viene con una Muy buena batalla Con Marco Sánchez Al final Terminó mal Y Ian González Aquí aguantando A José Espinosa Que también viene Con el cuchillo En la boca Y gran sector Número dos Que está realizando Atención Atención ahí Porque también Carlos Abreu Batallando con Gabriel Tapia Se acerca Carlos Atención 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 Con Gabriel Tapia Que viene bajando Los tiempos Viene bajando Los tiempos Gabriel Tapia Viene bajando Ay vuelta rápida Para Manuel Abreu Vuelta rápida Para Manuel Abreu Porque venía bajando Los tiempos Se dio cuenta En el tablero Manuel Abreu Que venía bajándole Le recortó Tres segundos El piloto Gabriel Tapia A Manuel Abreu Y dijo No espérate Ya no puedo seguir En modo conservación Esto hay que resolverlo Ya no puedo seguir Manejando la carrera Y simplemente me voy A ir al fondo Con el pedal Dice Manuel Abreu Así es No Manuel Abreu Estaba conservando Sus neumáticos Lo importante Es que tiene energía Tiene batería Y neumático Para recibir Los ataques De Gabriel Tapia Y oye Carlos Abreu También presionando A Gabriel Tapia En estos momentos 10% Para Tapia Y Abreu Con 16% De desgaste Uy Ya 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 A ver a ver A ver Porque viene presión Miene presión Miene presión De Carlos Abreu Sobre Gabriel Tapia Viene presión Le está bajando Los tiempos Unas 4 décimas De diferencia Que está bajándole Carlos Abreu A Gabriel Tapia Ese rápido Ahora Uy Un regalito Para Alexander Iglesias Le mandaron Un regalito Para Iglesias Ahí directamente En vivo Unos 3 segundos Para el piloto Alexander Iglesias Mientras tanto Mientras tanto Se acerca Manuel Abreu Que tiene que disponer Tiene que disponer Ya Manuel Abreu De Carlos García Tiene que disponer Apenas unas 10 vueltas Que faltan Va a haber otra parada Claro Ayayayayay Se acerca Se acerca Se acerca Se acerca Sobre Manuel Se acerca También Carlos Abreu Carlos Abreu Se acerca Sobre Gabriel Tapia Que se acerca A su vez Sobre Manuel Abreu Atención Atención Que se están acercando Se está poniendo más estrecho, estos tres pilotos se están acercando, comienza a compactarse, este grupo se compacta, el 1, 2, 3, se está compactando poco a poco. Pienso, Gary, que Manuel hizo el rebase, como que ha levantado un poquito, todavía en modo conservación, sabe que tiene que buscar la estrategia. Entró en la vuelta 8 con neumáticos rojos, con neumáticos blandos, estamos en la vuelta 13, apenas han ocurrido 5 vueltas. Y todavía tiene su neumático amarillo, se supone que debe irse por lo menos la vuelta número 15, 16, 17, 18. Claro, y yo pondría neumático blando para terminar atacando, porque también tiene que defenderse de Gabriel Tapia. Un regalito por ahí a Carlos García con 3 segundos de penalidad. Oye, y se ubica en la séptima posición el piloto García. Cambiará estrategia Gabriel, entrará primero que Manuel en esta ocasión, le dará un golpe de estrategia. Vamos a ver qué va a pasar con el transcurrir, porque apenas 13 vueltas, unas 5 a 4 vueltas de diferencia. Cuando hizo el cambio de neumático el piloto Gabriel Tapia, que viene perseguido por Carlos Abreu. Atención, atención, que le baja los tiempos Carlos Abreu, viene constantemente bajándole poquísimas décimas al piloto Gabriel Tapia. José Pinoza en la cuarta, Ian González en la 5, Marco Sánchez 6, Carlos García 7, Juan Rodríguez 8, Elke Herrera en la posición número 9. Jeremy Fernández en la 10. Número 11 para D'Ángel Sepúlveda, el maestro Luis Duran en la número 12. Joel Mil Cruz en la número 13, Carlos el piloto del Pueblo Volter, 14. JJ Alcántara en la número 15, Nico Mañón, 16. Alexander Iglesias 17, Lira en la 18, a Maurio Ortega que sale de competencia, al igual que Giancarlo Sena. Y es que me causa mucha intriga, ¿qué hará Gabriel Tapia? Debe de ingeniársela a nivel de estrategias. Es el jamón y el queso en el sándwich de los Abreu, está justamente en el medio, está como la arepa, ¿eh? Oye, yo me atrevería a decir que... Candela por abajo, Candela por arriba, allá, 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 en el medio de los alpini está Gabriel Tapia. Me atrevería a decir que Manuel Abreu puede terminar con ese neumático, tiene 24% y ya faltan 7 vueltas para terminar. Yo creo que sí que puede terminar con ese neumático, tiene 24% de desgaste y lo está conservando. ¿Qué le ayuda a Abreu? Que Carlos está presionando a Tapia y Tapia está desgastando más sus compuestos. Vamos a ver, vamos a ver, lo que más le importa ahora mismo es llegar, 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 llegar. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mientras tanto, mientras tanto, sigue por allá la lucha, sigue la lucha por allá, Nicolás Mañón. Uy, esta no ha sido la mejor carrera, ¿eh? Para Nicolás Mañón, el Spa Fraco Champs, no le ha caído muy bien a algunos de los pilotos, entre ellos a Héctor Herrera, a Jeremy Fernández, de igual forma a Nicolás Mañón, como que no han estado en el ritmo que dimos en la primera carrera allá por el circuito de Paul Ricard. Así es, y ahora Carlos Abreu se coloca en zona de DRS sobre Gabriel Tapia. Atención, ¿eh? Atención, porque le puede lanzar un ataque ahora el piloto Carlos Abreu sobre el campeón nacional Tapia. A ver, a ver, a ver, presión, 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 porque viene con todo. Atención, atención, así es que se acerca, se acerca, se acerca, se acerca, se acerca, se acerca, Carlos Abreu sobre Gabriel Tapia. Viene, 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 viene la frenada profunda de Abreu sobre Tapia. A ver, a ver, están, 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 a ver, a ver, a ver cuando sale de la curva. Viene, viene con el DRS activado el piloto Carlos Abreu, que se acerca, se acerca más cerca que nunca. Carlos Abreu sobre Gabriel Tapia, cerquitica, 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 y puede aprovechar. Lo está aprovechando ahora Manuel Abreu, lo está aprovechando Manuel Abreu, como tú dices. Comienza a llenarse los espejos, se le llenan los espejos, se le llenan los espejos para Gabriel Tapia, ¿eh? Se le llenaron los espejos a Gabriel Tapia y vio un alpini grandísimo delante y uno detrás. Y con esa batalla Manuel Abreu logra despegarse dos segundos sobre Gabriel Tapia. Todo pinta para que Manuel Abreu se lleve la primera posición, pero en las carreras no se termina hasta que la bandera de cuadros baje. Y mientras tanto, Marcos Sánchez aguantando a Carlos García, que viene con mucho, mucho ritmo de carrera y con neumático blando. Atención, porque Sánchez tiene 42% de desgaste. Anda sobre cuatro jabones ahora mismo. A ver, a ver, a ver, a ver, cuidadito con cuidadito. Uy, se le viene la marca del neumático de Marcos Sánchez. A ver, porque viene la presión de Marcos Sánchez sobre Carlos García. El hombre del McLaren sobre el Ferrari. Viene presión, 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 presión de Carlos García sobre Marcos Sánchez. Viene presión, presión, presión McLaren sobre el Ferrari. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, porque viene la aceleración, viene la aceleración. Qué bien está manejando aquí Carlos García con el neumático muy desgastado. A ver, a ver, uy, casi se va la frenada, casi se va a poner cuadrado los neumáticos, viene la presión. Está manejando en la recta. A ver, a ver, a ver, cuando salgan de aquí, van a ver zona del DRS. A ver qué va a pasar en la batalla por la quinta posición entre García y Sánchez. Ahí está, Carlos García, zona del DRS. La bala, como lo tiene apodado, viene con todo el McLaren sobre Marcos Sánchez. Va a sufrir bastante, va a sufrir bastante. El McLaren ahora va a desarrollar una velocidad increíble. Atención ahí, eh. Esa buena batalla. Uy, se fue Ancho. Se fue Ancho García, pero todavía está en zona del DRS. Puede hacerlo, eh. Ahí está, le recorta, lo tiene, lo tiene, le de nada, le de nada. Con el cuchillo en la boca por el interior, le enseña el auto. Todavía, todavía no hay el suficiente espacio para realizar el rebase, Diego. Se puso Ancho, se puso de ancho Marcos Sánchez. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ay, 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 se le movió un poquito la parte delantera. Ahora a Carlos García. Se le movió un poquito, recordando que tiene problemas ya de desgaste de neumático. El piloto Carlos García, que viene atacando con todo a Marcos Sánchez. Viene atacando con todo a Marcos Sánchez. Mientras tanto, mientras tanto, es Carlos Abreu que presiona, presiona a Tapia. Carlos Abreu, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ay, 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 ay. Ian González sobre Héctor Herrera. Ian González sobre Héctor Herrera. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, el hombre del Alfa Tauri sobre el Williams. A ver, a ver, a ver, si tiene con que, si tiene con que, si tiene con que, se le movió un poquito de la parte delantera. Al piloto Héctor Herrera. Uy, sector, sector 2 con bandera amarilla. ¿Qué habrá pasado por ahí atrás? Sector 2 con bandera amarilla. Mientras tanto, intenta por dentro, intenta por dentro. Uy, casi lo toca, casi lo toca, casi lo toca, casi lo toca. El piloto Ian González a Héctor Herrera. A su vez, a su vez, a su vez. Jeremy Fernández, el hombre del McLaren, viene justamente en la división número 10. En la última, el último lugar de puntos en esta carrera de hoy. Viene, 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 viene con todo, viene con todo, viene con todo, viene con todo por dentro. Con el desactivado, Jeremy, viene, viene, viene. A ver, 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 a ver. En paralelo, en paralelo, por la grama, por el bordillo. Uy, se tocaron, se tocaron, se tocaron, se tocaron, se tocaron, se tocaron. Ay, 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 no se dio el espacio el piloto. Ay, 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 ay. Héctor Herrera, no se dio el espacio. Qué bien, qué bien se comportó Héctor Herrera. Se están dando con todos los pilotos del Blink de Grit. Increíble lo que estamos viendo en la tarde de hoy. Y es que, como lo decía, Manuel Abreu no va a entrar a boxes, tampoco Tapia, ni Carlos Abreu. Ahora bien, Carlos Abreu tiene que hacerlo ahora todo o nada. A tres décimas solamente del pomposo. Atención ahí, eh. Atención porque todavía hay una buena batalla también en esta recta. Bastante larga. Viene Jeremy, viene con todo también, Ian. Los tres en paralelo. ¡Oh, mi Dios, madre mía! Ahí viene por la interior de Herrera. ¡Uy, cómo le cierra! ¡Cómo le cierra, señores, el piloto Ian González! En realidad también a Jeremy Fernández. Buena batalla que se está viviendo en este Blink de Grit. Pasa, 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 pasa Ian González sobre Héctor Herrera. Pasa Ian González sobre Héctor Herrera. Y ahora Jeremy Fernández que quiere hacer lo propio con Héctor Herrera. Mientras tanto, mientras tanto, la presión, la presión la tiene Tapia de Carlos Abreu. 17 vueltas porque pocas, pocas, pocas vueltas las que faltan para terminar. Pocas vueltas las que faltan para terminar. ¡Emoción al máximo! ¡Nervios de punta! Aquí en Ágora Mall. Estamos, 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 estamos viviendo la emoción. Viene, viene, viene el ataque, viene el ataque de Carlos García. Viene el ataque de Carlos García sobre Marcos Sánchez. A ver, a ver, a ver. Se le puso, se le puso, se le puso. Se le movió, se le movió un poquito en la puerta delantera. Ahora a Carlos García. ¡Lo va! Casi lo pierde, casi lo pierde. Tuvo que levantar, ¿eh? Atención que Carlos García tuvo que levantar. Viene Carlos. A ver, a ver, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo. ¿Quién frena más tarde? Recordando que Carlos García tiene problemas con los neumáticos, ¿eh? No podía irse al fondo. Marco, Marco Sánchez. Sí, pero Marco Sánchez. A ver, 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 a ver. ¿Quién, quién, quién, quién? Carlos García, Marco Sánchez, Carlos García, Marco Sánchez, Carlos García, Marco Sánchez. Casi lo pierde, casi lo pierde Casi lo pierde, casi lo pierde Viene, 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 viene Por dentro el hombre del McLaren sobre el Ferrari McLaren sobre Ferrari, McLaren sobre Ferrari McLaren sobre Ferrari, se le cruza Uy, ¿qué pasó? Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa, pasa Carlos García sobre Marcos Sánchez Bello adelantamiento Qué hermoso deporte estamos viviendo En la tarde de hoy aquí en Aguaramol Excelente maniobra del hombre De Punta Cana, la bala Carlos García y Marcos Sánchez Que se queda en la sexta posición Y todavía sigue la batalla acampal En esa segunda posición, mencionar Que Alexandra Iglesias Peloto Nicolás Mañón y Amaury Ortega Son los pilotos que están fuera De competencia En Bélgica, de momento Aquí está Edre Herrera Contra Ian González, también una batalla Interesantísima Faltando solamente cuatro vueltas Para culminar la tarde de hoy Así mismo es No muy constante Carlos Abreu sobre el piloto Gabriel Tapia Sube, baja, sube, le recorta Se le mueve un poquito en la parte delantera En esta batalla Estos pilotos que están bastante parejitos Tanto Carlos Abreu como este Gabriel Tapia Están bien parejitos A ver, a ver, a ver, a ver Uy, Marcos Perdió el monoplaza ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Marcos? ¿Qué pasó con Marcos Sánchez? Se le fue el win delantero Se quedó sin Mucho daño Se quedó sin la parte frontal del auto El piloto Marcos Sánchez Es imanejable así Eso te iba a decir Es totalmente imaginable Mira cómo dobla No hay aerodinámica No hay nada No hay dirección Y bueno, va a tener que entrar a boxes Y cuidadito porque tenemos sector 3 Bandera amarilla Y mira quién se hace la vuelta rápida Es Jason Alcántara El avioncito 1.43.801 Ahí está Marcos Sánchez Va a tener que entrar a cambiar el front wing Y va a perder posición con D'Ángel Sepúlveda Que va a ocupar ahora la número 10 Y va a tener el último puntito de la parrilla Cuidadito se acerca Gabriel Tapia sobre Manuel Abreu Atención que se acerca Gabriel Tapia sobre Manuel Abreu Atención, 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 atención Que se acerca Tapia sobre Abreu Estas últimas vueltas de brinco y espanto Se acerca Tapia sobre Abreu Se acerca el otro Abreu sobre Tapia Se acercan, se acercan entre ellos Se ponen más pegaditos Se ponen pegaditos A ver, a ver, a ver, a ver Estas últimas vueltas de competencia Se acerca Gabriel Tapia sobre Manuel Abreu A ver, a ver Porque se pone interesante Casi a tiro de DRS Estos tres Carlos Abreu sobre Tapia Tapia sobre Abreu Pelea, pelea interesante Las últimas vueltas de competición Últimas vueltas de competición A ver, porque no está nada definido Falta, falta, falta A ver, a ver, a ver, a ver Porque se le está moviendo Se le mueve, se le mueve, se le mueve un poquito Manuel Abreu Se le está moviendo la parte delantera Manuel Abreu ¿Qué está pasando con Manuel Abreu? Que se le está moviendo el auto A Manuel Abreu en la parte delantera Mientras tanto se acerca Gabriel Tapia Sobre Manuel Abreu A su vez se acerca Carlos Abreu Sobre Gabriel Tapia A ver, a ver, a ver, a ver En la recta, en la recta A ver, a ver, subiendo la subida A ver qué va a pasar Porque se acerca Se le está bajando los tiempos Le bajan los tiempos Le bajan los tiempos Ay, 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 ay Cuatro décimas más rápido Es Tapia en este momento Que Manuel Abreu A ver, a ver, a ver Porque se viene, se viene, se le viene Se le viene, se le viene Se le viene faltando dos vueltas Encima, encima, encima Gabriel Tapia Del piloto Manuel Abreu Es Carlos Abreu Desde la tercera posición Con concentración Total Concentración total de los pilotos A ver, a ver, a ver El público tenso aquí en Agoramol Las últimas vueltas de competición Y solamente lo separa Media décima Tapia de Abreu Y Carlos Abreu de Tapia Cuidadito, eh Porque vamos a tener Unas últimas vueltas De pura adrenalina En el gran premio De Spa Franco Chams Por supuesto Gracias a Blink Ispos Al Banco Popular Una carrera totalmente avalada Por la FDA Y la Federación de Deportes Electrónicos Y es que No hemos mencionado algo Y es que Ian González Es el piloto Que ha obtenido Más posiciones Son 12 posiciones Y se coloca En la posición Número 7 Así mismo No han penalizado Todavía los 3 Los 4 primeros pilotos No han penalizado Los 4 primeros pilotos A ver, 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 a ver Porque Concentración, concentración Concentración al máximo Vamos, vamos, vamos Para la punta de la carrera Vamos hacia la punta de la carrera Porque sigue, sigue la presión Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tapia, Tapia, 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 Tapia! ¡Sobre Manuel Abreu! ¡Presión, presión, 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 presión! ¡Viene presión, viene presión! ¡Carlos Abreu! ¡Tapia sobre Abreu! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Parece una repetitura! ¡Pero es que es el sándwich, repito! ¡Es el sándwich Tapia de los Abreu! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y la gente gozando aquí! ¡La gente gozando en Ágora! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Porque no escucho la bulla de los fanáticos! ¡No lo escucho! ¡Por dentro! ¡Por dentro! ¡Por dentro! ¡Por dentro! ¡Se tocaron, se tocaron, se tocaron, se tocaron, se tocaron! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Dice que no, dice que no, dice que no! ¡Dice que no, dice que no, dice que no! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Qué nivel! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Qué dos últimas vueltas las que estamos viviendo! ¡Búsquenme la pastilla porque me voy a poner malo! ¡Nos van a sacar aquí la Gora Maul! ¡Viene Carlos Abreu por el exterior! ¡Lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene! ¡Cuidadito para Lucie! Rueda con rueda, se tocan, se tocan, se tocan Ahí están, al fondo de la recta Carlos Abreu por el interior Le sigue el auto, lo tiene, lo tiene, lo tiene Me voy a poner malo Sáquenme de agroamor, ahí está Tracción, tracción, tracción No muy bien, el piloto Abreu Última vuelta Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa Carlos Abreu Pasa Carlos Abreu, atención, atención Gabriel Tapia, mire Gabriel Va a volver el favor A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa, pasa Gabriel Tapia sobre Carlos Abreu Pero atención, atención, atención Atención, porque Gabriel Tapia Tiene tres segundos de penalización Si Carlos Abreu mantiene el ritmo de carrera Va a ser uno, dos Para los Abreu Cómo le está pasando la gente en agroamor Fuerte el aplauso La bulla, la bulla, la bulla La bulla, que se termina, se termina Se termina, se termina, se termina Se termina, se termina El gran premio de Spot Franco De Blink, de Blink, de Grit Gracias al Banco Popular Se termina, se termina, se termina Se termina, se termina, se termina Se termina, se termina, se termina A ver, a ver, a ver, a ver Gabriel Tapia, Gabriel Tapia Carlos Abreu Gabriel Tapia, Gabriel Tapia Carlos Abreu por la segunda posición Manuel, 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 Manuel Manuel González, Manuel González Perdón, Manuel Abreu, Manuel Abreu Ay, ay, ay Lo va a pasar en pista Le quiere pasar en pista Le quiere pasar en pista Ahí está Con el cuchillo en la boca Modo bestia Modo bestia El piloto Carlos Abreu Hoy no Se le acaban las oportunidades ahí A Carlos Abreu Vamos a ver al fondo de la recta Ahí lo tiene Le enseña el auto por el exterior Por el interior Por todos los lados Defiende muy bien Tapia Defiende muy bien Tapia Pero Carlos Abreu, señores Se queda con la segunda posición Debido a las penalidades Y otra vez Se repite la historia Se repite la historia Manuel Abreu Primera posición Sí, señor Dios Esto es Deportes electrónicos Dios mío Otra vez Se va a caer Agoramol Definitivamente Qué gran tarde Hemos vivido en el día de hoy Primera posición Primera posición Para Manuel Abreu Segunda posición Para Carlos Abreu Tercero para Gabriel Tapia José Quiroz en la cuarta posición Carlos García Quinta posición Excelente Para mi piloto del día Ian González Tres posiciones obtenidas Quiero una bulla Aquí en Agoramol Esa bulla Es una bulla familiar El abrazo familiar Aquí está el papá Aquí está el primo Aquí está el ganador Aquí está el de la segunda posición Fuerte el aplauso Para la familia Abreu Hoy Primero y segundo En esta carrera de Paz Franco Champs Ahí está El abrazo familiar Llegó la hija también Ahí está Carlos Abreu Padre Manuel Abreu Carlos Abreu Y su preciosa hija La familia Abreu Hoy aquí Dando un claro mensaje De cómo se compite Y de cómo Se maneja el automovilismo Y de esta manera También virtual